Hola a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? Gracias al Instituto de Investigación por hacerme parte de esta conversación colectiva que viene llevando adelante. Las cuestiones que quiero compartir hoy con ustedes, las preguntas, las reflexiones que traigo a esta conversación, no son producto personal, sino que tienen que ver con el trabajo colectivo que venimos llevando adelante en el equipo Mariposas Mirabal, un equipo conformado con múltiples colegas, colegues con los que venimos, pensando la educación sexual integral y que está coordinado por Graciela Morales. En este espacio nos encontramos investigadores, investigadoras, docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, para poder pensar cómo la educación sexual integral se hace parte de la vida cotidiana de las escuelas. En principio comenzamos trabajando cómo esto sucedía en la escuela secundaria, y en la actualidad nos venimos preguntando en la formación de profesores y profesoras, en la educación superior y en la universidad, ¿no? preguntándonos por nuestro propio espacio, cómo la educación sexual integral atraviesa también la universidad. También apostando a poder pensar la universidad en su potencial como constructora de conocimiento, junto y en trama con la sociedad, y en ese escenario poder pensar en la potencia de la democratización del conocimiento. En ese horizonte o con esa línea de trabajo, es que hoy los desafíos de poder pensar este contexto se hacen más notorios, más urgentes y más necesarios. Estos tiempos de cuarentena, estos tiempos de incertidumbre, de inestabilidad, de poca precisión, nos tienen atravesados, atravesadas, atravesades a nivel mundial, y esa característica, ¿no?, de tiempo incierto, de tiempo poco estable, ¿no?, de esa nueva normalidad, de tanto se habla, se contrapone en nuestra experiencia argentina con esa fuerte idea sostenida colectivamente, que fue la continuidad pedagógica, ¿no? En estos tiempos donde todo lo estable es tan inestable, hay una apuesta colectiva, principalmente de los docentes, de los sindicatos, del Estado, de las familias, en poder seguir sosteniendo esa continuidad pedagógica. Y es ahí donde nosotras como equipo venimos tratando, y fuimos pensando a lo largo de este tiempo, distintas cuestiones, abriendo distintas dimensiones. Una primera autora que nos permitió comenzar a abrir estas preguntas fue Judith Butler, ¿no?, ella señala muy al principio de este año cómo el virus no discrimina, ¿no?, pero sin embargo nos expone de manera ampliada y exacerbada a las desigualdades. Y en esas desigualdades la interseccionalidad nos aparece de manera patente, ¿no? No es lo mismo en estos tiempos ser una persona trans cuya expectativa de vida no supera los 35 años en Argentina, no es lo mismo ser una niña en un contexto rural, no es lo mismo ser un adolescente sin acceso a internet. Y así podríamos seguir pluralizando estas diferencias que devienen en desigualdades particularizadas, donde hay vulneraciones específicas a derechos, que nos permiten complejizar nuestra mirada, ¿no?, de cómo es ese escenario donde la continuidad pedagógica acontece. En ese horizonte, teniendo por delante ese escenario que estamos viendo, nos venimos preguntando en el equipo qué nos aporta la ESI para poder pensar ese escenario. Si seguimos pensando la ESI como un contenido particular, como un contenido que tiene que ver con lo biológico, con la prevención, con esto que venimos trabajando como el modelo biomédico, como el modelo de la prevención, si seguimos pensando la educación sexual como un tema que se da un día por una persona, lejos tiene algo para decirnos en relación a este contexto, no lo pensaríamos en este contexto. En cambio, cuando pensamos la educación sexual integral, desde los cambios paradigmáticos que trae la ley 26.150, cuando pensamos ese giro epistemológico de cómo pensamos la sexualidad a partir de esta ley y del contenido de política pública que le fue dando a esa ley más contenido, más característica, podemos pensar cómo ese cambio de cómo pensamos la sexualidad, no hay un giro en relación a dejar de pensar como una cuestión biomédica para poder pensarla desde la integralidad. Y cómo la integralidad de pensar todas esas dimensiones, lo psicológico, lo ético, lo político, lo histórico, lo social, lo económico, podríamos seguir enumerando dimensiones que hacen a la sexualidad, también es una invitación a pensar cómo pensamos esas dimensiones en torno a la sexualidad. Y hay ahí un primer giro conceptual muy importante. Un segundo giro tiene que ver con cómo lo pensamos pedagógicamente, ¿no? El giro pedagógico. Ya no es un tema, ya no es un día, sino poder apostar a la transversalidad. Cuando apostamos a la transversalidad, cuando apostamos a esa cuestión del día a día, del contenido a contenido, de disciplina a disciplina, la pregunta del aporte de la ESI cambia, ¿no? Los cambia la forma de pensar. Y más aún, cuando podemos ver en ese proceso de la educación sexual integral, cómo en ese proceso de política pública, en ese proceso de ir poniéndose en el terreno de lo cotidiano, también fue ganando en fundamentación en torno a cómo la ESI tiene que ver con la perspectiva de género y tiene que ver con la perspectiva de derechos. Teniendo ESI integral, con género y con derechos, pensar cuál es el aporte ya nos cambia y nos pone desde otro lugar. Con Paula Fainzot venimos ya hace bastante tiempo reflexionando juntas y una de las cuestiones más potentes que veíamos en relación a la educación sexual integral es cómo la ESI hace texto el contexto, ¿no? Cómo nos permite problematizar las propias condiciones de este escenario y transformarlo en un contenido. De ahí, ¿no? Que este texto en contexto nos abre la pregunta sobre el qué, sobre el cómo y el con quién. De esta manera, la ESI lo que nos permite es volver a pluralizar, a visibilizar ese vínculo pedagógico y a volvernos a preguntar sobre ese vínculo pedagógico que hoy en día se da bajo este impulso colectivo de continuidad pedagógica. Cuando pensamos en la ESI y en este hacer texto el contexto, comienzan a abrirse las preguntas, ¿no? Nos podemos comenzar a preguntarnos, bueno, ¿qué es quedarnos en casa? ¿Qué significa quedarse en casa cuando pluralizamos a las niñas? Cuando pensamos en todas las infancias, en todas las adolescencias o en la mayor cantidad de experiencias posibles que pueden vivir niñas, adolescentes, jóvenes, adultes, en relación a esa continuidad pedagógica. Cuando pensamos en la ESI en estos términos, nos permite pensar en cómo las casas también acontece en la violencia de género y esto es imposible no verlo, las denuncias han aumentado en estos tiempos, también es notorio y cada día nos enteramos de un nuevo feminicidio y eso también nos permite volver sobre la pregunta y poder problematizar ese contexto que estamos viviendo. Poner la ESI también nos permite pensar en las familias, pero en las familias en plural, en pensar en esa multiplicidad de familias y en lo que les pasa a esas familias. Pensar la ESI también nos permite pensar en las tareas de cuidado, qué significa el cuidado hoy en estos tiempos. Poner la ESI en esa continuidad pedagógica nos permite salir de las comodidades, ¿no? E ir a lugares más incómodos y en esa incomodidad poder pensar ese vínculo pedagógico pensando en esos estudiantes, en sus realidades, ya no como homogéneos, ¿no? Sino pluralizados y puestos otra vez en ese texto que es tan necesario para nutrir ese vínculo pedagógico. En ese horizonte seguimos pensando que la ESI es una apuesta para construir una escuela más justa, que la ESI es una apuesta para en estos tiempos acercarnos, ¿no? construir esa cercanía con una nueva forma de la presencialidad, pero una cercanía que nos permita conocer mejor y estar más presentes en la vida cotidiana de esos estudiantes. Y finalmente, pensar la ESI también es una apuesta en las escuelas a poder nutrir, reconstruir, profundizar el lazo colectivo tan necesario para estos tiempos. Con lo cual, nuestra apuesta es más ESI en esa continuidad pedagógica, y para que esa más ESI exista también necesitamos más formación, más capacitación como docentes, necesitamos un estado que continúe siendo presente, y que también se haga presente en esta necesidad. Bueno, esas son algunas de las reflexiones que venimos llevando adelante en el equipo. En este recorrido de estos tiempos, también nos vimos en la necesidad, no solo de escribir, despublicar, como actividades propias que son parte de la investigación, también nos vimos en la necesidad de reconstruirnos y repensarnos las estrategias docentes, y también nos vimos en la necesidad de pensar otras formas de encontrarnos, ¿no? Entre las distintas cuestiones que estuvimos haciendo, tal vez una que es interesante, es nuestro espacio en Facebook, ESI en la formación docente, donde nos propusimos compartir recursos en estos tiempos con otras, otros, o tres docentes, y también abrir allí un espacio para el intercambio. Así que ese es otro canal donde podemos seguir encontrándonos y abriendo esta conversación para que cada vez sea más y más colectiva. Hasta aquí, muchas gracias, nos seguimos viendo y apostando a una educación sexual integral. Gracias, nos vemos en el próximo video.